La ministra González Laya lo que ha dicho, la ministra de Asuntos Exteriores, es que deberíamos de haber conocido con un poco más de antelación. En cualquier caso, es que no hay caso. Si lo hubiera, la Unión Europea nos habría dicho algo. La vicepresidenta de Venezuela no entró en territorio español, no hay más. Además, yo comprendo que a las derechas les interese esto muchísimo, pero yo les recomendaría que les interesara un poco más España. Que al Partido Popular le preocupara un poco más cómo encauzamos la situación de Cataluña, en vez de enfrentar todos los días a Cataluña, a España y España a Cataluña para sacar votos que luego, por cierto, no sacan. Que luego, por cierto, no sacan. Se lo tendría que mirar porque en los territorios con tradicional comportamiento nacionalista, las derechas españolas, en el País Vasco y en Cataluña, una ya con convocatoria electoral y Cataluña cuando sea, pero seguramente no tardará tampoco mucho, ¿por qué el Partido Popular no tiene respuesta en esos territorios? ¿Por qué no entiende España? Así que abandonen Venezuela y vénganse a España, que hay muchas cosas que hacer.